Lucía Méndez regresó a los escenarios y anoche fue la alfombra roja de su espectáculo Vedette. La diva de las telenovelas está feliz y varios amigos estuvieron ahí. Lucía Méndez estrenó Vedette, un espectáculo de cabaret, donde es la protagonista, acompañada de una orquesta en vivo, bailarines y lo mejor de sus éxitos. A la alfombra roja acudió Mariana Cevane, quien espera el permiso de Iván Aguilera, heredero de Juan Gabriel, para poder sacar temas del DIVO. Pues obviamente son temas inéditos y necesito que me dé autorización Iván, pero no pierdo la esperanza y ahora con la inteligencia artificial, que son de las cosas buenas que nos trae todo ese numerito, que no estoy tan de acuerdo con inteligencia artificial, pero para esas cosas sí. Sí, imagínate que pueda yo ahora sí cantar a dueto con Juan Gabriel, porque no lo dejamos grabado. Lorena Meritano desconoce el estado de salud de Yolanda Andrade, con quien sostuvo un romance y ahora son buenas amigas. Últimamente, lamentablemente no la he podido ver ni abrazar como me gustaría, pero sí le mandé unos mensajes, pero está como... Ella de repente se desaparece, ¿por qué? Y ella ya me lo explicó. Le cuesta mucho y le cansa mucho por el tema de su enfermedad, lamentablemente, de su patología, de su condición, leer y mirar el celular. Entonces a veces creo que tiene como más de 100 mensajes y no los puede leer. Rosa Gloria Chagoyán, Olivia Collins estuvieron presentes, igual que Víctor Noriega, quien ya bajó más de 10 kilos con dieta y ejercicio. No, es una nueva técnica de ejercicio que tiene una amiga, que luego les voy a dar todos los detalles, porque la verdad que apenas acabo de empezar, pero es muy efectiva. Van a ver resultados muy pronto. ¿Cuántos kilos ya? Pues 10, 12 más o menos. Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. Yo solo digo que si Magdola hubiera estado en el público del show de Lucía, tampoco se hubiera parado, ¿eh? Hay que ver qué tal el show, ¿no, Mar? Acaba de iniciar y mira, Lucía Méndez es artista hasta la médula espinal. Ella sí, en pocas paradas, ella sabe cómo pararse sobre un escenario, hacerlo y desde hace mucho tiempo no hemos visto. Pero no va ni coordinada con los bailarines, o sea, los bailarines están por un lado en una coreografía y ella está en otra. Yo la amo, porque yo hice mi primera novela con ella. ¿En serio? ¿Cuál? ¿Cómo se llamó? Se llamaba Tres veces Sofía. Ah, claro, Tres veces Sofía. Lo que sí le reconozco a Lucía Méndez es que siempre, si no la contratan, ella hace algo para estar vigente. Esa parte sí se la admiro. Ahora tendrá que ir puliendo el show, ayer fue el estreno, pero sí, si te presentas, pues como dices, tiene que ser algo con calidad, porque, pues si no, la gente no paga un boleto simplemente. Sobre todo porque Lucía es alguien que sí critica los shows de los demás. Sí, claro. Y sí, entonces, híjole, ahí hay que tener, ¿no? Si exiges, como dicen los gringos, si hablas, caminas y haces. En clases de inglés con el maestro Thatcher. Les cuento que ustedes lo saben. Gracias, sí, sí, ahora tomaremos clases.